Hola amigos, nosotros somos los Azulejos de Cozamaloapan y les traemos un bonito mensaje. En estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, les pedimos de favor que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y quédate en casa. Los invitamos a ser solidarios y a cuidarse para volvernos a encontrar en el fandango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!